El mejor lugar que en un estudio de grabación aquí en Mérida, con mis hermanos y mis hijos, a la vez los jugulares, para mandar un saludo a todos mis hermanos músicos, que Dios se los bendiga y que pasen el mejor día con todo y pandemia, no hay problema. El saludo lo publicó el 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Y en música, se le llama maestro a los grandes que enseñan este arte, a quienes lo llevan a composiciones que resisten el paso del tiempo y que van brincando de voz en voz para que siempre suene. Hoy murió el maestro Armando Manzanero, yucateco de 85 años de edad, cuyas canciones se cuentan por cientos y sus interpretaciones por miles. Luis Miguel, Plácido Domingo, Frank Sinatra, Celia Cruz y hasta Elvis Presley. El COVID-19 lo sorprendió en un estudio de grabación. Lo mandó al hospital y cuando parecía que había superado al virus, sus riñones padecieron los efectos de la enfermedad y no la pudieron superar. El 11 de diciembre, en Mérida, Yucatán, el maestro Manzanero tuvo su última aparición pública. Asistió a la inauguración del museo que lo exalta como músico, y ahí pudo revisar su historia. El muro donde aparece su abuela, que le enseñó el maya, donde aparece el trovador Santiago Manzanero, su padre, y Juanita Canché, su madre, recordada por sus dotes para bailar la jarana. Ahí fue la última vez que lo vieron, de blanco, con sombrero en la mano. Armando Manzanero Canché compuso su primera canción a los 15 años de edad. En 1958 grabó su primer disco con temas de su autoría, y desde entonces a la fecha, fue para la música latinoamericana un árbol frondoso cuya sombra alcanzó otros géneros. Por eso lo despidió Café Tacuba. Lo despidió Horacio Franco, lo despidió Fito Páez, y Rafael, entre muchos, muchos otros que conocieron de su generosidad musical, de su calidad como compositor. Pero las condolencias rebasaron por mucho el mundo de la música, y desde otras esferas también se manifestó el pesar. La de Emilio Gamboa, por ejemplo, político yucateco que en noviembre de 2016 acompañó a Manzanero en un palomazo desde la tribuna del Senado de la República. Esa vez, políticos priistas, panistas y perredistas regalaron al diario de debates una versión única, que no la mejor, de la canción Contigo Aprendí. Armando Manzanero será cremado y sus cenizas viajarán a Mérida, Yucatán, tierra de trovadores. Y mientras eso pasa, las casi 400 canciones del maestro seguirán sonando, yendo y viniendo entre amorosos que las escuchan por primera vez o que ya se las apropiaron para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!